Música Muchas gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con las informaciones. El desempleo representa un momento difícil para la vida de una persona que puede afectar otras áreas de su vida, incluyendo la relación de pareja. Actualmente la tasa de desempleo en muchos países del mundo es muy alta, por lo que cada vez más se hace vital aprender a manejar la situación de una manera adecuada. Según explica la psicoanalista Mirta Peking, desde el punto de vista social, el trabajo para la mujer simplemente representa otro de los tantos espacios donde se desenvuelve, por lo que la pérdida de un empleo no desencadena emociones negativas tan fuertes como en el caso de los hombres, que sí los deprime. De la situación del desempleo pueden surgir diferentes emociones, como angustia, irritabilidad, baja autoestima, ansiedad, entre otros síntomas. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado con este tema. Veamos. La licenciada Marta Mejía. Licenciada Mejía, ¿qué nos dice sobre este caso? ¿Cómo puede una pareja manejar la situación del desempleo? Es una situación difícil y sobre todo, como hemos visto, para los hombres todavía más, porque vivimos en una sociedad donde el hombre es el que suple la parte económica, es lo que manda el rol masculino. ¿Qué usted nos dice? Cuando hablamos de desempleo, hablamos de pérdida y cuando hablamos de pérdida, hablamos de duelo. Simplemente se ha perdido el empleo. Entonces, esto implica una serie de elementos sociales, una serie de elementos emocionales y psicológicos que están involucrados en esa pérdida. ¿Cuáles son esos elementos que socialmente hemos perdido o psicológicamente, emocionalmente hemos perdido? Bueno, socialmente antes ocupábamos un puesto en una determinada empresa. Por ejemplo, yo era la licenciada fulana en la empresa tal, en el departamento tal, encargada de tal departamento. Eso es una pérdida porque ya no voy a estar en ese lugar y socialmente voy a dejar de ser la encargada del departamento. Psicológicamente y emocionalmente voy a tener cierta pérdida de la identidad. Por ejemplo, hasta cuando lleno las planillas en los lugares de trabajo, cuando estoy buscando empleo en todos los lugares, siempre me preguntan el nombre, el sexo y el empleo. Ahí voy a sentir la pérdida. También voy a tener una pérdida en el sentido de que voy a perder el tiempo porque antes lo ocupaba en ciertas actividades y ahora voy a estar desocupado. También voy a tener pérdida con mi relación de pareja porque teníamos compromisos y proyectos financieros que íbamos a realizar juntos y entonces ya no vamos a tener el dinero para poder hacerlo. En cierto sentido también se pierde poder el hombre en este sentido siente que pierde poder porque ya no va a tener el poder para manejar y poder cumplir con sus compromisos financieros en la casa y lo va a tener que delegar o en su pareja que va a tener que estar trabajando y supliendo y llenando ese espacio. Y el que maneja dinero pues maneja poder y el hombre en sentido general va a sentir que pierde el poder y va a tener que cedérselo a su pareja. Y en ese caso tenemos que hacer el gran, vamos a decir que paréntesis, porque tenemos una sociedad que habla de que el hombre tiene que tener, y valga la redundancia, el dinero para resolver, para mantener a su familia. Y si el hombre no lo tiene se siente menos varón y tenemos hombres que no les gusta que su pareja pague todavía las cuentas en pleno 2015, que tenemos hombres que se sienten que su nivel sexual disminuye cuando no tienen dinero en la cartera. Entonces, ¿cómo podemos manejar el tema del desempleo para que el hombre, en el caso particular de los hombres desempleados que hay ahora mismo, puedan asumir y que puedan seguir con su vida, con su relación de pareja de una manera normal y sin sentir que esta parte sea un obstáculo? Ahí entran en juego varios elementos y son los roles. Las mujeres somos criadas para hacer y tenemos desde el punto de vista neuropsicológico la capacidad de hacer varias actividades al mismo tiempo. La mujer tiene la capacidad de parir los hijos, criarlos y también trabajar al mismo tiempo, estar hablando por teléfono y estar escuchando al mismo tiempo otra conversación por otro lugar. El hombre no, el hombre es criado para realizar una sola función y además de eso es criado por nosotras las mujeres con ese rol. O sea que nosotros tenemos que trabajar para que el hombre cambie ese rol. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre pues al sentir que pierde ese poder, ¿verdad? Para manejar la situación de suplir el dinero en su casa, pues se le afecta lógicamente la sexualidad y se le afecta lo que es el autoestima, se le baja. Y entra en un tipo de depresión o etapa depresiva o tristeza donde van a florecer, digamos así, las enfermedades psicosomáticas. Si es una persona que padece de migraña, pues cuando esté desempleada, esa persona se le va a incrementar la posibilidad de padecer más de migraña, que son enfermedades psicosomáticas. El asma, si es una persona asmática, pues se le va a incrementar más la posibilidad de que los ataques se le den más seguido uno de otro. Licenciada, ¿y qué se puede hacer entonces? Porque tenemos una tasa de desempleo muy alta. Estamos en una etapa, en una época ahora mismo donde hay mucha gente buscando trabajo. Y las personas que estamos en la parte laboral sabemos que hay personas inclusive con un nivel de preparación muy alto buscando empleos que tú dices, wow, qué pena. O sea, realmente las posiciones de trabajo están muy difíciles. ¿Qué usted nos dice? Ahí entran en juego dos elementos importantes y son las pautas transaccionales de la familia de origen. Es decir, yo voy a aprender a manejar las situaciones difíciles, las pérdidas, no solo de desempleo, sino cualquier pérdida. De acuerdo a cómo mi familia manejó esas pérdidas, cómo mis padres manejaron las situaciones difíciles de enfermedad, las situaciones difíciles de pérdida de empleo. Y así es que yo voy a aprender a manejar las situaciones y la capacidad de resiliencia que yo tenga. Es decir, la capacidad de enfrentar las situaciones difíciles, fracasos en la vida que me pasen, cómo me voy a levantar. Entonces es un momento en que la pareja debe de sentarse, conversar, comunicarse mucho. Debe de hacerlo antes. Incluso eso yo lo recomiendo que la pareja cuando se está conociendo, hable sobre qué pasaría si en alguna vez cuando nos casemos o nos unamos en una relación, yo me quedé sin un empleo, ¿qué tú harías? O qué pasaría si perdiéramos un hijo, si alguien se muere, si alguien se enferma. ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación juntos? Porque es importante que la pareja se comunique y hable sobre esos temas y entonces se sienta el apoyo porque esto es una pérdida, esto es un duelo y debe de vivirse las etapas de un duelo. Es decir, ¿qué etapa tiene un duelo de una pérdida que estoy sufriendo? Bueno, yo puedo perder una idea, una creencia, una pareja, un hijo, se me puede morir un esposo, pero también pierdo un empleo. ¿Cómo yo enfrento esas pérdidas? Tiene etapas, voy a pasar por etapas de rabia, etapas de ansiedad, etapas de dolor, etapas de que me cojo con irritabilidad, ¿verdad? De pleitos. Entonces la pareja debe de entender esa situación y ser empático, ponerte en lugar de esa persona y tratar de entenderlo, acompañarlo en su dolor, no juzgarlo, no enjuiciarlo, sino ponerte en su lugar y ofrecer todo el apoyo necesario para suplir en esa falta de finanzas que hay, recortar gastos en ese momento, buscar alternativas y acompañar a esa persona y ayudarlo a salir de esa situación, de poder buscar e identificar otras formas de producir dinero hasta el tiempo que se esté desempleado. Licenciada, pero también tenemos el caso opuesto de personas y parejas que supuestamente están buscando trabajo, pero se acomodan y de alguna forma no quieren dar el paso adelante de hacer algo determinante para poder traer dinero a la casa. Entonces ahí tenemos una persona que está acomodada y otra que va forzada, porque la situación económica está en un punto que tenemos que trabajar ambos para poder manejar todos los gastos. ¿Qué usted le puede recomendar a esas parejas donde hay uno de los dos que no da el paso, que no está produciendo y no se ve motivado, no hay ningún tipo de iniciativa? Por eso es que yo hago énfasis en la comunicación, porque esos son temas que deben conversarse cuando tú conoces la persona y cuando tú vas desarrollando una relación. ¿Qué yo voy a dar? Reciprocidad se llama eso. ¿Qué tanto yo puedo dar y hasta dónde llega mi límite? ¿Y qué tanto tú puedes dar y hasta dónde llega el límite de lo que tú puedes dar? Porque si nosotros permitimos que la pareja sea, que esa reciprocidad sea, que yo dé más y tú no des nada ni la hora, en términos financieros me refiero, que es lo que estamos hablando, entonces no se han negociado, no se han establecido las pautas de que hasta dónde yo llego y hasta dónde tú llegas, hasta dónde yo te voy a ayudar, hasta dónde tú vas a cooperar. Pero si no se habla ni se conversa sobre esos límites, sino que nos vamos a la relación de pareja, primero al sexo, al gusto, a todo lo demás, y después dejamos para último las finanzas, aquellos compromisos y proyectos que vamos a compartir juntos de vida, ese espacio de crecimiento que vamos a tener que se llama relación de pareja, se va a convertir en una dificultad y cuando hay ese tranque, esa dificultad y ese desacuerdo, es la hora entonces de asistir a terapia de parejas, porque yo siento que doy demasiado y tú estás recostada o recostado. Entonces es la reciprocidad que se está afectando allí, los límites, el manejo de los límites en la pareja, y por eso entonces hay que acudir a terapia de parejas si el desacuerdo bajo la comunicación y la negociación en el hogar no se soluciona. Que muchísimas gracias licenciada Marta, yo siempre he dicho que con el amor no se va al supermercado, hay que trabajar, hay que conversar y hay que establecer ciertas reglas para que podamos funcionar a nivel financiero. Muchísimas gracias de verdad por sus excelentes aportes, ha sido un honor tenerla con nosotros. Igualmente para mí, gracias por invitarme. Perder el trabajo exige un cambio repentino en el modo de vida, y además supone una pérdida y un duelo, que no solo afectan al desempleado, sino a toda su familia. Las relaciones familiares se ven perturbadas, la convivencia se ve afectada por las nuevas preocupaciones, la vida sexual puede resentirse, la autoridad ante los hijos puede resultar muy cuestionada, por lo que se hace muy necesario buscar la ayuda profesional para prevenir que el desempleo afecte la salud familiar. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero antes de irme quiero invitarte a que visites nuestra página web respuestas.com, donde podrás encontrar artículos de educación sexual para padres y madres, respuestas a preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo, métodos anticonceptivos disponibles y otros temas súper importantes. Entra a nuestra tienda virtual y podrás descargar nuestras revistas y materiales educativos para que sigas aprendiendo a disfrutar de una vida sexual responsable y saludable. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuestros programas anteriores y otros videos educativos. Estuvo con ustedes el Aine Félix, aquí en NCDN. Insupencentivos múlt꾼. Insupencentivos múltiples. Gracias por ver el video.